y aquí os presento las ampollas de proteoglicanos de lavaterios endocare una es la piel normal seca como es esta la C20 que llevaría un 20% de un complejo de vitamina C y un 5% de proteoglicano y la Coyfree que es esta que sería por una piel más mixta grasa que lleva un 15% de complejo de vitamina C y un 2% de proteoglicano ya lo sabéis que a mí bueno no lo puedo evitar no soy el máximo o el mayor defensor de los proteoglicanos para mí hay otros productos que vamos a conseguir un efecto hidratación y relleno de la piel muchísimo más evolucionados pero bueno el proteoglicano tiene su público y si buscáis una ampolla con proteoglicano con ese efecto hidratante rellenador sobre la piel y que lleve ingredientes añadidos extra como son un complejo de vitamina C como he dicho y también el famoso factor de crecimiento el STA que es propio de la marca pues me parece unas ampollas me voy a tener en cuenta y elegiendo siempre una u otra en función del tipo de piel que tengamos en mi opinión con media o incluso con una tercera parte de la ampolla sería suficiente de todas formas la gama de ampollas de Endoker es muy amplia aquí en este link por ejemplo os enviará las que llevan proteoglicanos dentro del laboratorio de Endoker y bueno lo aplicaríamos pues de la misma manera que un serum después de la limpieza y antes del producto de hidratación y sobre todo siempre elegir bien la fórmula porque el proteoglicano es un ingrediente que suele dar bastante pesadez al rostro sobre todo en los meses en los que sudamos más o en los meses de verano bueno un producto como digo para el público pues me gustan los proteoglicanos clar clarinete